Recorriendo el pueblo llegué a uno de los barrios más antiguos de Ixtlán, se llama el barrio de los indios, se caracteriza por tener desde su origen una tradición alfarera que permanece hasta nuestros días, que buena oportunidad para conocer de cerca este mágico oficio, me atendió Moisés integrante de la quinta generación de alfareros, Moisés lleva la música por dentro, es de esos hombres que tienen la sabiduría de la vida y se puede hablar con él de cualquier tema. Ya estarán las ollas listas amigo, aquí estamos trabajando, pásale. ¿Y qué es lo que está fabricando amigo? Aquí unas cazuelas para la carnita con chile. ¿Y cómo se llama esa alfarería? Alfarería barrio de los indios. ¿Y desde cuándo se dedican a esto? Con mis abuelos, más o menos desde 1910, 1905. Aquí elaboramos desde cazuelas, de las que le llamamos boderas, hasta un simple jarro, jarrones para el agua, que son tinajas, barriles. Su hijo, Evaristo, es el nuevo depositario de esta añeja tradición familiar. El método es prácticamente el mismo que usaban hace 300 años. Su hijo, Evaristo, es el último minuto. Cuando el barro está en su punto, entonces pueden elaborar prácticamente cualquier tipo de objeto. Con todo este complejo sistema de elaboración, y todo totalmente manual, es inevitable que cualquier guiso que se elabore en estos mágicos recipientes sepa a meritita gloria. Y cómo no, si están hechos con muchísimo cariño. Oiga, don Moisés, ¿y tiene ollas para cocer frijoles? Sí, de diferentes tamaños. Tenemos ir a como esta, es especial para un kilo. Aquí salen los frijoles bien sabrosos. Ah, pues me voy a llevar esta. ¿Cuánto cuesta, don Moisés? Cuesta 50 pesos. Oiga, pues está muy barato, don Moisés. Y aparte, barro puro, y le da un sabor muy especial a los frijoles recién cocidos. Me voy a llevar entonces esta. Muchísimas gracias. Sí, está bien. Con permiso, hasta luego. Hasta luego, que te va bien. Gracias. Ixtlán del Río es un destino turístico en constante evolución. Solo basta salir de su calle principal y encontrará una gran variedad de opciones de entretenimiento y diversión. Lo invitamos a descubrirlas. Ixtlán del Río, una joya del Nayarit colonial. Nayarit, paraíso del Pacífico. Gracias.